Vivimos en la era de la información. ¿Cuántas veces habéis oído esta frase? A mí me la han dicho, a saber, un profesor de música, un conductor de autobús, mi tío, un médico, un taxista, un carnicero, 39 tertulianos. Y luego está, por supuesto, lo de que la información es poder, que Google dice que es una frase de Francis Bacon, pero aquí todos la hemos dicho por las películas de espías. Lo que está claro es que la información es un concepto fundamental de nuestro tiempo, hasta tal punto que ha dado pie a una de las filosofías recientes más prometedoras, la filosofía de la información. ¿Qué es la filosofía de la información? Así se titula el primer capítulo de Información y significado, una introducción a la filosofía de la información, de Javier Anta. El subtítulo dice una, porque hay otras posibles, pero lo que no dice es que es la primera introducción a la filosofía de la información en español. De entrada, Javier Anta da esta definición. Podríamos calificar de filosofía de la información cualquier uso que le demos a una noción de información para tratar una pregunta considerada como filosófica. O sea, nociones de información más cuestión filosófica igual a filosofía de la información. La filosofía de la información hace básicamente dos cosas. Investigar todo lo que tenga que ver con la información, su definición, sus usos, sus ciencias y aplicar nociones y métodos informacionales para afrontar problemas filosóficos. Por ejemplo, ¿qué es el significado? ¿Cómo un dato puede referir? ¿En qué consiste y en qué fundamentamos el conocimiento humano? ¿Cómo desarrollar una ética para entornos digitales? Este último problema de la ética y todo el libro de Javier Anta nos conecta perfectamente con otro libro y otro autor. Ética de la inteligencia artificial, de Luciano Floridi. Floridi, que es italiano pero escribe en inglés y enseña en Oxford, es el principal impulsor de la filosofía de la información. Así que ambos libros hacen un perfecto match filosófico. Floridi afirma que trata de hacer una filosofía de nuestro tiempo para nuestro tiempo. Hoy día, la inteligencia artificial es el tema. Mientras unos opinan que la inteligencia artificial nos va a salvar de todos los males, otros creen que nos va a abocar a todos ellos. Antes de hablar, lo suyo sería informarse. Nunca mejor dicho. Y Floridi, que está perfectamente informado, lo tiene claro. La inteligencia artificial será lo que queramos que sea. Tenemos el privilegio de ser testigos del nacimiento de algo que ya ha cambiado, que está cambiando y que va a cambiar el mundo. Y por lo tanto también tenemos el poder de dirigir esos cambios. O sea, de utilizar la inteligencia artificial para hacer el bien o para hacer el mal. Necesitamos de esta forma una ética. Una ética de la inteligencia artificial. Si el libro de Javier antes es una introducción a la filosofía de la información, el de Floridi es un ejercicio de filosofía de la información. Ambos libros demuestran que la filosofía de la información es una herramienta muy poderosa para enfrentarnos al presente, pero también y sobre todo al futuro.